Una vez en el sitio de eCampus, puede revisar sus cursos asignados en la sección My Courses. Haciendo clic en el título de su curso, puede revisar las unidades y ejercicios disponibles. Cada punto rojo representa un ejercicio, y estos se ponen en verde una vez que son realizados. Recuerde que mientras realiza los ejercicios, debe hacer clic en Submit para ingresar sus respuestas. Aquí puede revisar el puntaje obtenido. Si lo desea, puede hacer clic en Retry para realizar el ejercicio otra vez, o hacer clic en Ansys para chequear las respuestas correctas. Finalmente, si desea revisar los ejercicios en detalle, puede hacer clic en el título de la unidad. Aquí puede chequear los contenidos de cada ejercicio, y también puede revisar el puntaje obtenido en los ejercicios realizados anteriores. Finalmente.